¡Hey! ¡Muy buenas a todos los compañeros! ¡Bienvenidos al canal de Roma Dolores! ¡Bienvenidos a vuestro canal! ¡Bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2! En el día que vamos a continuar con nuestros combates para descubrir cuál es el mejor personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy en el día de hoy nos toca, como en el anterior nos tocó Vados contra Whis, hoy nos toca Champa contra Beals. Vamos a ver exactamente, pues lo primero ya sabéis un poquito lo que es el daño de cada uno. A ver, también me dijeron en comentarios que yo he utilizado mal la ulti de Champa, ¿vale? No lo sé, o sea, lo probaremos. Veis que es un personaje que tiene mucha salud y la verdad es que el resto de atributos no es que destaquen muchísimo en nada en el concreto. Quizás un poquito la resistencia, quizás, pero ya os lo digo, que más que nada por decirle algo así, pero no es un personaje que tenga unos atributos así mega ultra tochos, ¿vale? En contraposición vamos a ver a Beals, que prácticamente si no es igual es para decir ya me lo he saltado, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. ¿Veis? Mucha salud, mucha resistencia, ¿vale? Son personajes que yo diría que exactamente tienen las mismas características técnicas, es decir, en plan de atributos. Lo que, pues, nos cambia un poco es las estadísticas, ¿vale? Vamos a empezar a medir el daño de Champa, Dios de la Destrucción, con nuestro amigo Truss del Futuro, que pobre hombre, pues, pelelillo, pobre, y no hace nada más que pillar. Todo el rato lo pillamos. Vale, Champa, Dios de la Destrucción versus Trunks del Futuro. Me ha gustado este mapa, por cierto, no es que últimamente, pero es que estamos poniendo para jugar, porque la verdad es que mola bastante. Vale, vamos a medir primero el ataque cuerpo a cuerpo. Hace un 115 y 462... Bueno... Sin más. Sin más. Bueno, luego tiene el ataque de mazo, que me parece que no se espalmeaba, sin menos, así, sin más. Tiene rugido del Dios de la Destrucción, que está muy bien, porque me recuerda a Gritos Furiosos. De hecho, creo que sí. Si lo dejamos apretado, sí, sí, correcto. ¿Veis? Lo podemos tirar de manera limitada, casi hasta cierto punto. El cual hace un daño, vamos a ver. De lo que lo dejamos apretado al máximo... Se cubre. ¿Y? ¿Por qué se me cubre? Así no podemos medir el daño. Vale, vamos a ver. Algo he hecho mal. Algo he hecho mal. No, pues lo tengo... Ah, no, esto no es. Lo tengo bien. Vale, pues no me deja utilizarle bien esto. No tenemos rafaga de energía consecutiva, con 882 a corta distancia. Me imagino que si lo vayamos alejando, veis, tiene menos distancia. Y carga máxima. Vale, hasta ahí todo correcto. Vale, empezamos la fiesta a la papaya. Onda de poder máximo. 4204, que me antoja. Muy, muy corto. Pero bueno. Y amenaza del Dios de la Destrucción. Madre mía del amor hermoso. Vale, sí que... Ah, vale, que sí que lo hemos dado. Ojo. Vale. Ojo, 336 y un ataque definitivo que nos gasta. ¿Cuánto de aquí? 400... 300 de aquí, más o menos. Y luego, bueno, luego tenemos onda expansiva, que es... Esto ya teníamos visto. Sin más. O sea, sinceramente, Champa me parece un personaje mediocre, o sea... Con meando puede que lo mismo mejore. Pero así en un principio, Champa es un personaje, para mí, mediocre. Uy, por cierto, me falta una pantalla por desbloquear. Ni cuenta que me había dado. Hala, y me he ido a la pantalla. Bueno, da igual que sea la falla temporal. En vez de donde queríamos ir, pues bueno, da igual. No hay problema, hombre. Si todo eso es el mayor de los errores, pues que no pase nada. Vale. Vamos a ver exactamente. Bills 118, hace un poquito más, el otro hace 117. Y 475, aquí, muy igual, ¿vale? Luego tenemos Violencia 2 de la Destrucción, con sus 2829 en combo. Vamos a ver a distintas distancias. Bueno, distintas distancias, efectivamente, este combo no hace nada. Furia del 10 de la Destrucción, que todos lo conocemos, que reventa la resistencia. Y luego tenemos Ira del 10 de la Destrucción, con sus 2412 y Onda de Ki cargada, que es una... Es un... Si mal no me equivoco, es una contra, ¿vale? Luego tenemos Onda de Poder Máximo, 4822 y desgrada de la Destrucción, que sabéis que es uno de mis favoritos. Fue uno de mis favoritos durante bastante tiempo. Con sus 5700, 7231. Luego tenemos Disparo a la Cabeza, que es un joder... Vamos a hacerlo de cerca. Que la aleja. Sin más, a ver, sinceramente, en este duelo tiene muchas más posibilidades de ganar para mí Bills que Champa, ¿vale? Por la sencilla razón de que estáis viendo que sus movimientos hacen mucho más daño que los de Champa. No obstante, Champa puede conbear mucho más fácil que Bills, o por lo menos desde mi punto de vista. Ya sabéis que siempre no se puede tener la razón. Vale, combate libre, uno contra uno. Por lo menos ya os digo mi opinión. Champa no me gusta, en cambio, ¿lo veis? Por ejemplo, de Bados, sí que me dije que me gustó mucho. Pero bueno, a ver, este es el peor de siempre de llover a gusto de todos. Por cierto, espérate, que se me ha olvidado una cosa, y es que tiene dos ropas. Vale, en la otra vamos a hacer mucho menos daño, ¿vale? Perdemos. Ira del Dios de la Destrucción y Onda de Poder Máximo por Ráfago Bolea al Máximo, que es una mierda. Y golpe de imagen, ¿vale? Por lo tanto, vale, estadísticamente hablando, encima de las estadísticas, fijaros cómo le bajan, ¿eh? Es mucho mejor esta ropa, o sea, que la prueba la hemos hecho correcta, que era lo que me estaba preocupando. Vale, primer personaje, Champa, ¿dónde estás? Compañero, Champa. Contra... Bills, Dios de la Destrucción. Y vamos aquí al planeta sin nombre. Está muy guay este mapa, o sea, es sencillito. Pero no sé, me gusta. A ver, sigo prefiriendo para PvP, en caso de que siga jugando PvP, el... El Tenkaichi, pero... Oye, pues para este tipo de pruebas, no está nada mal. Sí que es igual de grande, casi, más o menos diría yo. ¿Veis? Champa tiene la facilidad de combiar muy fácilmente. Vale. No queremos pillar, compañero. Además, los combos de Champa no son combos rotos. Que bueno, combos rotos, pues para que no lo sepas, es un combo que te deja un cierto espacio de tiempo. El cual, si el rival es un poquito hábil, te rompe el combo. No me deja meter mazo en combo, ¿ves? Eso, por ejemplo, sería un... Un combo... Eso es un combo completo. Y eso sería un combo corto, un combo roto. Vale. Compañero, me dicen por la otra línea que... Bills, Dios de la Destrucción, está siendo destruido. Por Champa, Dios de la Destrucción. Vale, quiero tirarle la ulti. La buena, o sea, la ponzoña no, la buena. Lo que no os dije es que a lo mejor, al lanzarle la otra habilidad, la que no me gusta... Pueda que lo mismo le entre lentitud o algún tipo de beneficio. Me ha roto la resistencia. ¡Qué bien! Quieto, quieto, Bills, quieto, Bills. Chapa sea. ¡Vamos! ¡Ah, me cortó! Pensé que... Pensé que como se casteaba tan rápido... Me iba a dejar combiarla, pero no me ha dejado combiarla. ¡No! Me he equivocado. ¡Ah, no, no, no! Se la ha comido, se la ha comido, se la ha comido. Vale, le remetamos la resistencia. Y para tu casa. Vale, muy justo, muy justo está tu combate, yo creo, ¿eh? Vamos a ver la segunda parte contra Bills, contra Champa. Pero desde el principio... Champa... Le ha costado, ¿eh? Aquí es nuestro amigo Champa... Ojito. Sí que me gustaría, pues para que fuera más... Digamos, más... Real, pues dejarlos que lucharan ellos solos. Pero es que no se puede, ¿vale? Vale, Bills versus Champa. La venganza. Por cierto, estéticamente, tampoco creáis que es una gran currada. Han cogido a Bills, le han metido un montón de donuts y se han hecho a Champa. ¿Veis? Bills tiene el combo cortado, lo que le ha dejado... Cortarnos el combo. Probablemente. Vamos. Vamos, que lo tenemos que destruir. Lo destruimos. Vemos que te comen la bolita. Te comen la bolita. ¡Ojo! Pues no se come la bolita. Pero si ya había salido... ¡Ah! 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 Madre mía, vamos a pillar, compañeros. Bien, le dicen por esta otra línea. Venga, ahora sí. Esfera de destrucción. ¡Corre! La fallamos. Vale, rompemos la... ¡No! ¡Me ha entrado! Ahora tampoco. ¿Le han cambiado el timing o es cosa mía? ¿Le han cambiado un poco lo que es el timing? Es decir, el tiempo... Con respecto entre el combo y el casteo de... Me estoy equivocando todo el rato de ataque. No quiero hacer ese y lo estoy haciendo todo el rato. Pues los estoy spalmeando como que... Valera para abajo. ¡Vamos! Que al final pillamos. Y aunque esto no sea para que... Para demostrar un partido en aquí y decir... ¡Wow! Tenemos que ganar sí o sí. Pero que tampoco tenemos que perder y perder aquí como pringaleces. Bueno, pues vamos a quedar como pringaleces. Vamos seguro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy desentrenado, ¿eh? Venga, quiero que te comas esto. Por favor, tío. ¿Qué te cuesta? ¿Está muy rico? ¿Estás gordo? Ya que me has quedado. Va, para tu casa, sí señor. Últimamente estamos con los empates a la orden del día. ¿Vale? Ha ganado Bills. Ha ganado Champa. Y sinceramente no sé a cuál de los dos darle... Darle como ganador claro en este duelo. Sinceramente, por habilidades, por daño en habilidades... Gana Bills. Pero, digamos, el juego técnico de Champa es un punto a favor, ¿vale? Para mí es un empate casi claro pese a que pensaba que Bills iba a ganar claramente. Pero bueno, no está nada mal. Espero que os haya gustado. Si es así, no lo deis en la derecha arriba. Poner abajo en comentarios quién ha ganado, Bills o Champa. Acordaros de dar a la campanita para... Los vídeos se vean nada más que se suba el vídeo. Pues que os avisen. Así que espero que os haya gustado. Si es así, no, deis en la derecha arriba. Me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo si tenéis un amigo muy, muy, muy guay. Que digáis, tío, si tenéis que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Aguien!